Ideal para disfrutar, te queda como hoy, por ejemplo, con este sol radiante y el calorcito. Y qué importante que es, sobre todo en esta época del año, cuando nos exponemos muchísimo a una pileta, a la plaza, ya sea del agua del río, de una laguna, del mar, nos exponemos al sol, y qué importante es el cuidar nuestra piel. Y para ello, yo desde aquí, desde Paso de la Patria, estoy conectada, porque todos los jueves necesito sus consejos con la doctora Rosario Rafi, que está ahí en el estudio. Hola Rosario, bienvenida, buenas tardes. Hola Gaby, ¿cómo estás? Encantada de estar este jueves, un jueves distinto vos allá, que te veo espléndida con ese sombrero que te queda precioso, y disfrutando esta tarde de sol. Y bueno, vamos a hablar hoy de lo que es la calidad de la piel, que tanto nos preocupa, tanto a mujeres como a hombres, en tener una piel saludable, una piel que se vea con una luminosidad buena, digamos correcta, que no sea ni excesiva, ni deficiente. Tener la textura y tener una elasticidad de la piel que nos haga sentirnos jóvenes. Entonces, de esto vamos a hablar. Y como siempre, sabemos que para mantener la piel necesitamos estar hidratados, cuanto más en verano, ¿no? De beber agua, de cuidar nuestra alimentación, de comer sano, saludable, vitaminas, de evitar los oxidantes, de evitar el consumo de alcohol, de cigarrillos. Y bueno, de esta forma vamos a mantener la calidad de nuestra piel. Pero el paso del tiempo va a generar daño en la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, te quiero presentar una nueva generación de lo que es el ácido hialurónico. El famoso ácido hialurónico siempre se redescubre, y siempre salen nuevas versiones. Y este producto tan nuevo y mejorado de lo que es ya no voluminizar, no quitar las arrugas, los surcos, sino darle una mejor calidad a nuestra piel. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. La verdad que como admiro este poder de la medicina, ¿no es cierto? De continuamente ir mejorando y buscando soluciones, soluciones prácticas, ¿no? Porque es cierto lo que decís, Rosario, esto de hidratar, de cuidar la piel, de prestarle atención a nuestra piel, porque realmente que con todos los factores que dijimos, la piel después va tomando como ese aspecto envejecido, por más de que sean personas jóvenes. Claro, o sea, el sol va a producir daño, los años van a producir un daño, un deterioro en la calidad de la piel. Y bueno, aquí está la nueva evolución del ácido hialurónico. Ahí, mira, estamos viendo cómo se coloca este producto que es la evolución del ácido hialurónico. Se hacen puntos, fíjate lo sencilla que es la aplicación, Gaby. Y esta persona que está hablando, charlando, que no se ve con dolor ni nada, o sea, una aplicación súper sencilla, rápida. Y bueno, aquí lo que hacemos es inyectar puntos de ácido hialurónico en la piel misma, adentro de la piel, y eso se va a expandir y va a producir una mejoría de la calidad de la piel, una redensificación. Esa elastosis que se va produciendo con el daño del sol y de los años, bueno, todo eso se va a mejorar con este sencillo procedimiento, fíjate, maravilloso. Bueno, los resultados se ven. ¿En qué época del año? ¿Ahora, por ejemplo, sería el momento ideal? La verdad que esto es algo que se puede hacer durante todo el año, así que no hay una época mejor, pero bueno, ahora vamos a... Lo bueno de esto es que produce una mejoría instantánea. Después lo vamos viendo con el pasar de los días que sigue mejorando, pero ya cuando lo aplicamos incluso, me encanta aplicarlo de un lado y mostrarle a la paciente lo que es, el lado aplicado y el lado sin aplicar. Ya en ese momento en el consultorio vemos la diferencia que hay en el rostro con la mitad aplicada y la mitad sin aplicar. Así que la mejoría es instantánea. A la semana vemos ya una gran mejoría y al mes vemos su efecto en todo su esplendor. Este es un tratamiento que se recomienda hacer dos veces al año. Y la edad a partir de la cual la podemos realizar, a partir de los 18 años ya no tiene contraindicaciones, pero bueno, siempre se evalúa personalmente a los pacientes y se ve la necesidad de realizar los tratamientos. Pero una persona ya de más de 18 años que tenga daños o que tenga necesidad, se puede realizar este tratamiento. Obviamente que vamos a notar más su necesidad después de los 28, después de los 30, obviamente que es cuando el daño en la piel se empieza a notar. Pero mira aquí, esto es una aplicación inmediata. Esto es terminada la aplicación. Aquí tenemos este antes y este después de lo que es la calidad de la piel. Así que, ¿qué te puedo decir? Que esto es un descubrimiento maravilloso de la medicina. Porque devolverle esta calidad a la piel tan rápido es lo que queremos. Tener ese efecto como de Photoshop sin hacernos Photoshop. Mirá lo que es eso. No, y que haya una realidad entre la foto y la vida de la persona, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbrados a los filtros y el Photoshop que después queda irreal. Esto nos da la solución realmente. Sí, la verdad es que esto es como si le pones un filtro, pero sin que sea un filtro real, sino que es un cambio verdadero de la piel. Mira, te voy a mostrar aquí, este es, esto es el producto, esta es la innovación del ácido hialurónico. Que, como te dije, es una aplicación sencilla de 10 minutos y con estos cambios que realmente me tienen maravillada. Encantada. Sí. Seguro, seguro. Y esto es nuevísimo. Esto es nuevo, esto se está en Argentina, es nuevo. Se está instalando ahora en Argentina. Ya está en otros lados del mundo, obviamente, pero aquí lo tenemos súper novedoso. Perfecto, me encantó. Me encantó. Entonces, lo recomendable es dos aplicaciones al año. Te lo podés hacer, se lo puede hacer cualquier persona mayor de 18 años. Y está buenísimo, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que yo te la conté varias veces, que venimos de una generación donde no aprendimos de chica la importancia de cuidar la piel. Entonces, por ahí tenemos, fuimos a lo largo del tiempo, viste, lastimando, por decir de una manera, la piel. Y hoy tenemos como ciertas secuelas y esto está bueno porque nos ayudaría como a revivirla, ¿no? Claro, cuando nosotros éramos jóvenes, más jóvenes que ahora en realidad, porque seguimos siendo jóvenes, no era tan conocido lo que es la protección solar, que ahora no nos exponemos al sol sin tener un filtro, una pantalla. Bueno, entonces tenemos, obviamente, los daños solares son de por vida, quedan, no se pueden retrogradar. Entonces, mejorar la calidad de la piel es un paso muy importante. Y este producto, en particular, tiene una acción específica para aliviar el fotodaño y el crono envejecimiento. Así que, bueno, ¿qué más para estar bien? Y como te decía, que tiene una acción rápida, que la vemos inmediatamente, que la vemos, mira, aquí tenemos, ¿quiénes se lo pueden hacer? Como te decía, sí, que es para el envejecimiento, para la elastosis que se produce por el sol, para las arrugas, las imperfecciones. Bueno, todo el mundo mayor de 18 años que vea que quiere mejorar la calidad de su piel, puede realizarse este procedimiento. Y también es importante saber quiénes no se lo pueden hacer, porque siempre, como todas las cosas en medicina, tenemos que saber quiénes no se lo pueden hacer. Bueno, como todos los procedimientos, como todos los procedimientos de medicina estética, no están aconsejados durante el embarazo y la lactancia, no están aconsejados, obviamente, en menores de 18 años, en personas que tengan enfermedades del colágeno, en personas que tengan infecciones de la piel, obviamente. Bueno, y quienes tomen aspirina y otras cosas, como siempre, que también hay que evaluar los casos en particular, esas son las personas que no se lo pueden realizar, que son muy poquitas, y la mayoría de las personas se lo pueden realizar. Igualmente, cuando llegan a tu consultorio, vos primero le realizas el diagnóstico. Claro, como siempre, una evaluación personalizada. Eso también nos da seguridad y tranquilidad. Una evaluación personalizada. Y esto, además, se puede combinar con otros procedimientos, porque, como te decía, esto va a mejorar la calidad de la piel, pero no produce un efecto relleno. Entonces, lo que son los surcos o lo que deseamos rellenar, podemos realizarlo y, además, hacer este procedimiento para mejorar la calidad de la piel. No se contraindica de realizar los dos procedimientos. Así que, bueno, Gaby, te dejo esto nuevo, nuevito para... Me encantó. Rosario, me encantó. Y me parece que, además, es ideal para... Yo sé que se puede aplicar en cualquier momento del año, pero creo que también esta época es ideal. Para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿dónde te contacta? Vamos a recordarle, por favor, tu número de teléfono. Sí. Como siempre, saben que me pueden escribir un WhatsApp al 3795-058706, que les contesto personalmente los mensajes. Y también seguirme en las redes, en Instagram y en Facebook. Y no se olviden de participar en el sorteo de los tratamientos de plasma rico en plaquetas, que se están haciendo desde tu cuenta de Facebook ahora. Perfecto. Desde la cuenta de Facebook vas a participar. ¿Tres tratamientos también, nuevamente? Sí, se van a sortear tres tratamientos para las personas que compartan. Ya tuvimos los ganadores del Instagram. Y bueno, ahora les toca a los que participan a través de Facebook. Perfecto, perfecto, Rosario. Qué linda, qué linda charla tenemos. Me encantó este tema. Me encanta la novedad que nos... Y bueno, para toda la gente interesada que ya sabe, que te consulte, que no se quede con las dudas, ni con los miedos, ni con las ganas de hacerlo. Que te contacte, que vaya al consultorio, que se haga primero el diagnóstico, que vea qué necesita y que se dé esa oportunidad de renacer, de renacer hoy. Así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar el jueves que viene que prometo ya estar de regreso ahí en el estudio. Bueno, Gaby, encantada de estar este jueves aquí con vos y seguir disfrutando de esa maravillosa aldea. Bueno, de ese pueblo que es Paso de la Patria. Aldea digo yo porque me parece un pueblo de ensueños. Exacto, es precioso, precioso. Y un ratito esperando que baje un poco el sol, nos vamos para la playa para mostrar desde ahí todo lo que se puede hacer y disfrutar en esta próxima temporada. Un beso grande y nos volvés a encontrar la semana que viene. Nos vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo explicar la experiencia de cruzar a caballo la cordillera de los Andes? Seguir los pasos del Libertador San Martín Disfrutar de una noche bajo las estrellas El amanecer en las alturas Compartir los sonidos de una guitarra mirando los picos de los Andes Que te palpite el corazón a cada paso del caballo Tenés que vivirlo Gaucho Argentino Cabalgatas Todo el año travesías a caballo por Argentina ¡Gracias! 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 Bueno y en las tardes En nuestras tardes de María del Lirio TV Hoy lo tenemos a un amigo muy querido Un amigo que siempre está en contacto con nosotros Desde el otro lado del océano Pero en esta oportunidad lo tenemos en vivo Y en el estudio de T5 satelital Porque está viajando por corrientes Saludando amigos, compartiendo encuentros Y también gestionando una actividad cultural Que vamos a compartir mañana Con la visita de un trío de músicos Desde Toulouse, Francia Que vienen también a conocer al chamamé A tomar contacto con el chamamé Como género musical Así que hoy el chamamé de alguna manera Es el hilo conductor de todo nuestro programa Y por eso estamos hablando mucho de cultura En esta tarde de María del Lirio Lo recibimos con mucho gusto A Manuel Núñez Camelino, tenor Buenas tardes, Alexis ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Estoy muy contento Con mucha alegría, la verdad Porque cada vez que vengo Intento organizar algo Y esta vez colaborando también Con el consulado de Francia Estamos invitando a la gente A este primer encuentro Que se llama Corrientes Culturales Que decidimos llamarlo así En colaboración con el Instituto de Cultura El Vicegobernador Baira Pocar Baira Pocar, por supuesto La Vicegobernación, digamos La Vicegobernación También la Subsecretaria de Cultura y Turismo Que acaban de estar citados todos invitados Y la Asociación Franco Correntina De la que formo parte también Como un poco asesor cultural Así que estamos recibiendo al Guillaume López Triot Mañana están en las escalinatas del Senado Y estuvimos ultimando los detalles Y arreglando todo para que la calidad También sea muy buena Son unos grandes músicos de Toulouse Que tocan una fusión de folclore De música del mundo Con una pequeña formación Es un guitarrista Que se llama Morgan Astruc O Morgan Astruc Porque tiene origen español El acordeonista que se llama Thierry Roque Thierry Roques Y Guillaume López Que es el cantante y el flautista Y el que tiene el nombre del grupo Y están muy curiosos De saber lo que es el chamamé Acaban de llegar hoy Los fui a buscar al aeropuerto Están descansando en el hotel La fundación Salvador Miqueli Nos ofrece gentilmente un gran brunch Una cosa para que puedan comer Y estén tranquilos Y esta noche nos hacemos un lindo encuentro Con la folclórica La orquesta folclórica de la provincia En el Museo Bonplan En el Museo Bonplan Claro, qué mejor lugar, ¿no? Que un francés nos reciba en su casa Absolutamente Y esa es la idea también, ¿no? Una institución histórica fundada por un francés Aquí en Corrientes Y capaz vivió en Corrientes Y quién sabe Cómo habrá sido su historia también Digo, ¿no? Digo, internamente Uno se pregunta esa ¿Cómo vino a parar ese ahí? Claro, este hombre que recorrió el mundo Y hablar Con Juan Y recorrió el mundo Y vivió Los últimos años de su vida en Corrientes En Corrientes Increíble Así es Así que bueno Todos estos también Vamos a estar el viernes 17 También incentivando este intercambio, ¿no? De músicos Enriqueciendo Ellos vienen a enriquecer su repertorio Con nuestra música Y ellos vienen a ofrecernos su música Así que voy a cantar dos canciones con ellos Como viene de Toulouse Y Carlos Gardel nació en Toulouse Vamos a hacer Bueno, no les digo mejor, ¿no? A los que quieren venir Que vengan Por supuesto Pero vamos a hacer un tango de Carlos Gardel Y una canción de Edith Piaf Ah, fantástico Claro Porque bueno Yo no sé si sabe la gente Pero estoy viviendo hace 16 años en Francia Estoy desarrollándome allá Como cantante lírico Entonces La música nuestra también Me enseñó a cantar, ¿no? Y me parece que es muy importante Un vínculo Un vínculo de intercambio Entre las diferentes artes El sueño sería hacer algo Con las artes escénicas En Corrientes, ¿no? Por supuesto, claro Estamos trabajando en eso Así que Eso puede ser como un musical Que tenga Exacto O simplemente mostrar Las diferentes artes escénicas Las diferentes formas Que tiene la música El chamamé es una forma más de música Así es Una forma como la ópera O como la samba O como una canción de Edith Piaf Que es un balso O un la yabá Que es otro ritmo Claro Que en realidad son todos inspirados Los unos de los otros, ¿no? El chamamé El tango Ni hablar, por supuesto, ¿no? El 17 Que es el próximo viernes Va a ser ahora Ahora, ahora Les cuento Voy a por ser un poco desordenado Mis discursos son un poco desordenados Quiero ordenar Gracias, Alexis Por eso nos conocemos tanto Yo ya sé que la conversación Bueno Con Manu iba a ir por caminos insospechados Entonces le estoy estructurando Gracias, gracias, Alexis Para que no nos perdamos Por eso somos amigos Por eso somos amigos Escuchame Esta tarde Esta tarde A partir de las 21 y 30 Perdón A partir de las 20 y 30 Es el ensayo Nos abre las puertas del ensayo La orquesta folclórica de la provincia En el Amado Bonplan Mañana En las escalinatas del Senado Es 21 y 30 horas Para escuchar a alguien en la calle En la calle Exactamente Abierto al público O hasta O ya hacer cerrar las reservaciones para las sillas Porque eso se nos puede poner sillas Claro, claro, claro Así que ya está todo cerrado Eso porque hay que poner un orden Por la cantidad de gente Exacto Y el viernes Y el viernes al otro día En el auditorio Julián Cini Que tengo que decir que el banco de corrientes Es la NASA Es una masa Es un crack Una cosa de locos Me parece que es un lugar Que tiene muchísimo potencial también Y creo que ellos están contentos de recibirnos Hice un congreso histórico ahí Maravilloso Y creo que es un lugar extraordinario Extraordinario Y el edificio también Es uno de los pocos edificios Con Neco Label Eso es muy importante también Que es nuestro ¿No? Absolutamente Y tiene 450 ubicaciones Por lo tanto Los que quieran participar Tienen que comunicarse Hacer la reserva Y ya les digo Porque es para el viernes Al mediodía Estamos cerrando Ya les digo El número de teléfono Es el número 3795 05-0505-6039 Les dejo un ratito Busco un avirome O piense bien Claro 3795-05-6039 ¿A qué cámara? No, no importan las cámaras Ahora están pasando estas imágenes Ahora te estamos viendo a vos Eso es con otro ensamble Con otro ensamble Yo les anticipo que estamos por seguir trabajando Yo estoy siguiendo trabajando con el consulado Con el instituto de cultura Con la universidad también Porque estamos lanzando pronto Un proyecto que abarque más tiempo Y otras formas musicales Sobre todo pensar en las artes escénicas En la ópera Que es lo que más me interesa La música clásica Formación de una orquesta De un coro Así que ¿Cuándo sea el momento? Será anunciado Claro, por supuesto Cuando es el momento Pero ahora quiero hablar un poquito De tu vida en París Por supuesto Porque estás trabajando Estudiando también En un perfeccionamiento continuo A ver, no Ahora ya no tengo Ya estoy